saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín quiero extender mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes que se dan cita en cada uno de los vídeos que publicamos en el canal es un canal de jardinería donde hablamos sobre plantas cuidados sobre las mismas abonados tipo de sustrato la mayoría de los vídeos son producidos con el enfoque de que podamos tener esas plantas en nuestros jardines y poder cuidarla por nosotros mismos así que hoy hablaremos sobre las orquídeas espero que el vídeo te guste las orquídeas son plantas que nos enamoran porque es que la gran variedad de flores y también la forma la textura de cada una de ellas pues nos engalanan el jardín y principalmente lo mucho que dura su floración así que por eso siempre queremos tener una en casa lo que nos cuesta es hacerlas florecer o que abunden en cuanto a las hojas y que no pierdan la coloración algunas que otras pues les salen unas manchas que no sabemos bien por cuál razón es que salen y cómo curarlas o sanearlas todo esto vamos a estar hablando en este vídeo informativo voy a tratar de mostrarte algunas de las orquídeas que tengo y también el cómo vamos a cambiar de maceta para que pueda seguir creciendo también te mostraré por qué se debe hacer periódicamente las plantas exigen de manera natural pues que se les cambie de maceta esto es para buscar que las mismas se reproduzcan crezcan más y su sistema de variación sea excelente básicamente eso lo hemos hablado en muchos de los vídeos porque las raíces de muchas de las plantas se asfixian no succionan los nutrientes de manera correcta y es por el cambio de maceta así que te voy a mostrar el cambio de una palagnosis bellísima que inclusive ya está en floración y quiero que antes de que siga abondando ponerle en una maceta diferente así que te voy a mostrar cómo lo hice y también qué cosas debes tomar en cuenta al hacerlo de las orquídeas lo que más nos debe interesar para saber si están saludables son sus raíces debido a que constituyen la vía de alimento y oxígeno para ellas por ende eso nos indica que las raíces maltratadas provocarán que se sobrecargue y no responda como se espera abonados como el fósforo y el potasio nos ayuda mucho y debemos proveerlo en cada inicio de temporada vamos a cambiarle esta maceta pues es muy grande y eso es lo que hace que acumule humedad y la pondremos en otra maceta para entonces llevarla a interior aunque prefiero colocarla en tronco y colocarla también en el jardín de exterior pues así está más a gusto la planta haremos esta labor porque es correcto revisar las raíces y descartar la posibilidad de hongos en el suelo además quiero llevarla en la casa de mi madre para que pueda colocarla en el interior esta orquídea tiene más de dos años conmigo y ha florecido mucho esto es porque le proporciono una base protectora y estimulante en las raíces de la planta una de las preguntas que nos han realizado en los diversos vídeos que hemos publicado sobre orquídea es porque debo trasplantar o cambiar de lugar mi orquídea y que debo saber a la hora de hacerlo esta es una de las cosas que más nos gustan por ejemplo el observar la planta de cerca el saber que no es solamente un elemento de decoración sino que es un ser vivo que merece su cuidado y por esto cuando trasplantemos esta orquídea vamos a observar sus raíces vamos a ver el tiempo que tiene por ejemplo el tiempo que tiene en dicha maceta y también vamos a ubicarla en el sustrato adecuado muchas veces cuando colocamos los vídeos lo hacemos por experiencia personal a mí me encanta que coloques en el chat si algo de lo que hemos publicado pues te ha beneficiado hubo una de las suscriptoras que me comentó en algunos de los vídeos no recuerdo ahora mismo cuál fue pero me comentó que había realizado el abono que publicamos para las raíces de las orquídeas sobre el gel de sábila este abono le fue súper bueno a la suscriptora y también me comenta que lo hace periódicamente a mí me fascina porque mis orquídeas se le nota que hay un cambio cuando les echo este abono y ella también me ha motivado a poder seguir publicando las fichas de manera correcta así que si necesitas saber un poco más sobre esta u otras plantas y si lo que hemos publicado te ha sido beneficioso por favor colócalo en el chat así me motivas a seguir realizando estos vídeos para ti quiero mostrarte el cambio de maceta de esta palagnosis y el por qué tuvimos que hacerlo recuerda que en una ocasión hablábamos sobre la coloración en las raíces y en este vídeo te lo voy a mostrar la he dejado en el jardín de mi madre pero hace poco vi que al colocarla en esta maceta no fue del todo agrado para la planta así que no tan solo me disgustaba porque era grande la maceta sino también porque agregaron más sustrato a la misma y justamente ese es el detalle con el trasplante el tipo de planta debe de proporcionarse le el hábitat adecuado y también el suelo adecuado por eso me di cuenta que algo no andaba bien como la maceta era más grande que la orquídea el exceso de sustrato atrajo humedad así que debo sacarla de inmediato y observar la condición de sus raíces pues tengo dudas sobre ese dato así mismo como deduje las raíces estaban totalmente verdes ya sabes lo que eso indica eso lo que me permite saber es que tiene exceso de humedad y por ende sobre alimentación eso también termina trayendo hongos o pudrición en la misma así que debemos trabajarle a tiempo además de todo el sustrato que se le había colocado a esta orquídea contenía humus sólido el que se le debe colocar es el humus líquido en agua de riego el humus sólido no se puede colocar a las orquídeas puesto que también acumula humedad para el trasplante de esta orquídea colocar es sólo una parte de la fibra de coco que contenía y algunas piedritas en el borde de la planta para que no sea bien para que no se mueva y se adhiera a la maceta que haremos si encontramos bacterias u hongos en nuestras orquídeas muchas veces las bacterias son como pequeñas bolitas de algodón dentro de las raíces esto lo notamos cuando trasplantamos las orquídeas y en muchas ocasiones se les nota desde afuera los hongos o bacterias aparecen básicamente por exceso de riego o falta de ventilación entre otros casos también puede evitarse añadiendo humus de lombriz al riego de la orquídea o colocando pequeñas bolsas de té voy a mostrarte en lo inmediato cómo resolvemos este asunto aunque pude notar que las raíces están teniendo exceso de humedad gracias a dios no encontré pudrición en ellas o señal de hongos a su vez para responder a mis queridos jardineros comentaré que la enfermedad causada por hongos es muy seria y puede eliminar la orquídea al retener agua de riego notas este mal básicamente lo ves en las hojas la coloración del tallo o la vara floral porque las hojas se van marchitando y el tallo se va colocando marrón como si quisiera podrirse además en las hojas notarás un amarillento inusual y esto terminará haciendo que la hoja caiga fácilmente porque debemos observar de cerca las orquídeas a la hora de trasplantarlas es conveniente separar las orquídeas para darle más espacio haciendo esto no le permites que se enfermen ni que se llenen de hongo porque sucederá esto porque le debemos dar ventilación a las raíces si ves la mayoría de las orquídeas tienen las raíces aéreas es decir que ellas prefieren estar al aire en la ventilación total de la naturaleza es por eso que comprimirlas a una maceta o no permitirles que salgan de la misma es lo que hace que entonces se supriman y entonces la planta empieza a decaer así que cuando la trasplantes debes hacerlo en macetas individuales para que así las raíces tengan más espacio esto las engrosará y evolucionará de manera satisfactoria lo que debes tomar en cuenta es no excederte en el sustrato porque mientras más comprimidas estén pues más se perjudicarían en caso de humedad extremo qué haremos si encontramos hongos o bacterias mientras la cultivamos para evitar todos estos contratiempos lo que debes tomar en cuenta es nunca regar sobre la planta riega justamente en la corteza de madera o el sustrato que utilices no debes regar sobre la planta para no atraer plagas gracias por haberte quedado hasta el final en este vídeo informativo donde hablamos sobre las orquídeas y mostramos el trasplante o cambio de maceta de una de ellas espero que puedas realizar estos tips de jardinería tú mismo en casa y sanear cada una de las orquídeas que tienes gracias por ser parte de la familia de mi diario de jardín y por compartir los vídeos que dios te bendiga y te guarde muchas gracias por haber visitado el canal mi diario de jardín déjame tus preguntas en el chat dime de dónde eres y comparte este vídeo me gustaría mucho llegar a más personas y y y y y y y y y Gracias por ver el video.